Yo hoy soñé algo bien raro, wey, soñé como, soñé literal, wey, como los Simpsons, wey, pero en el mundo de Silent Hill, wey 999 de ping, ¿qué dices? ¡Noooo! Hola, hola, ¿ya regresó? Bueno gente, no hay pedo, voy a seguir jugando yo la partida Con 999 de ping Y vamos a ver qué tal sale, ¿no? Voy a ver qué tan lejos puedo llegar con este ping, gente Creo que hay uno, pero hay una MP40 también, no, no te creas Era Google No, 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 no te mueras Cuidado eh Tina, porque creo que te va otro ¿Dónde estás Tina? Ya sé Ah, ¿qué estás? Estoy corriendo como la desgraciada Voy por ti Uy, chavala, chavala, chavala No, 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 no Ya, ya, ya Te has salvado Te has salvado, el eventual Tengo un poco muerto ¿Cómo te doy uno en vez de dos? Te tengo que dar los dos, qué asco No puedo ser un envidioso en este juego Yo uso uno y te doy el otro Ay, no, ya, ya me enojé Ah, gracias Madre mía ¿Dónde, dónde, dónde? Otra es mi Ah, ya lo vi, ya lo vi No, 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 no Sí, son dos, son dos Sí, son dos, son dos, chaval Madre mía, tío Uno muerto, ¿eh? Ok, buena, güey Rifada, rifada, compadre Ah, pues que puro diamante aquí, güey Te digo cómo le hice para ir por arriba del agua Si quieres, a ver, dime el bug para intentarlo hacer Yo hoy soñé algo bien raro, güey Soñé como fuera de pedo, güey Les voy a contar mi sueño Estuvo bien raro, anda Soñé literal, güey Como los Simpsons, güey Pero en el mundo de Silent Hill, güey Creo que es el sueño más extraño que he tenido en mi vida, güey Fue muy extraño, gente O sea, imagínense soñar a los Simpsons Pero en el mundo de Silent Hill Que visitan así el pueblo, güey Y... Y le salen así muchas criaturas así De terroríficas, güey Y la niebla Y... Y estaba March, güey Se lo había espumado ese día Pero parece... Se los juro, güey Se los juro, güey Que no... Que no es mentira O sea, te lo juro, Tina Que no me fumé nada O sea, no... No se los estoy... No los estoy trolleando ni nada, güey Hoy soñé eso, güey Te lo juro No sé por qué Neta, estuvo muy extraño Y... Incluso... Me acuerdo que era de los Simpsons Porque... Estaba March Y decía que ella preferiría estar en... En su mundo normal Donde... Y cuando dijo eso Yo en ese momento Me imaginé... El mundo de... De los Simpsons El... El de las donas, güey El pinche carrito ese de las donas Y esa madre, güey Sí, sí, sí O sea, pero... Es un sueño demasiado raro, güey Pero se los juro, güey Se los juro Neta, neta, neta Que me lleve el... El diablo, güey Si les estoy mintiendo Nunca... Es que no te acuerdas Pero todos soñamos En la fase REM La tercera Y cuarta fase del sueño Que más o menos dura Aproximadamente dos horas Todas las noches Pero si te despiertas En la fase 3 Es más probable Que se te olviden los sueños Que si te despiertas En la cuarta Uy, lanzapapas Boca de pistola Ojo ¿Llamado qué? Uy, no Gente, gente, gente ¿Por dónde? Ahí está uno Y ahí está otro ¡Uy! Muerto No Dale, güey No, ¿qué? ¿Cómo no se murió? ¿Qué? ¿Vieron esa gilipollez? Revive, Tina Retina Antes de que... ¿Está? Gracias Muchas gracias Era mi salvadora Bueno, está bien Bueno Está bien morir Buena ¡Wey! ¡Sí! ¡No! ¡Hijo de... ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Y la bomba? ¿Qué pedo? ¡Bomba! No, güey La bomba ¡Bomba se está reviviendo! Ah, pues Vamos a intentar entonces Hacer el reto De ganar la partida Solo con lo que No salga de los mapas Del tesoro Porque no sé ¿Por qué hablo así? ¿Por qué siempre Caen en las esquinas, güey? Uy, pues yo creo que Cada quien va a tener Que caer en su esquina Y al final Nos reunimos En Bimasaki, güey Sí, cada quien Caiga en su cofre Y nos reunimos ahorita Uy, me dieron arbusto, eh Y si le sale El busto O tanque, güey Tienen que usarlo, güey Dale Me salieron dos botiquines ¿No? Estoy corriendo para mi vida Vámonos Hay que reuniarnos Todos aquí Acuérdense que no pueden Lootear nada más Que lo de los mapas, eh Así que Pues Vamos a tener Que campear Un poquito No más Un poquito Mucho Un poquito Bastante Podemos usar Me voy a llevar la moto Mientras Para llegar más rápido Está Llegaron a una auto Y vienen por mi Sería bastante Feliz R, r, r Ah, no, que tengo moto Pasa A ver, ahorita Ahorita hago Ahorita hago el bug Romina ¿Cómo dijiste que era? A ver A ver Era ¿Cómo era? Cuando llegues al lago Te subes a la patineta Y te empiezas a curar Y de ahí ya vas a estar Flotando como un dios Ala O sea Te tienes que gilear Mientras estás en la patineta Y ya Ya estoy yendo con ustedes Amics Eh, agarré No Solo lo del tesoro Sí Dos kits de Primeros auxilios Me salió chaleco Nivel 4 Casco, mochila Nivel 3 Arbusto y famas A mí me tocó Buenas famas Y dos botines Y la pared de globo Vámonos caminando ya 999 de ping ¿Qué dices? ¡No! Hola, hola ¿Ya regresó? ¡Aaah! Bueno gente No hay pedo Voy a seguir jugando yo la partida Con 999 de ping Y vamos a ver ¿Qué tal sale? No, voy a ver ¿Qué tan lejos puedo llegar Con este ping gente? Este... A pesar de que Este pues haya sido Un tremendo fail Porque se me quedó La internet A la mitad de la partida Pues ya me sacó De la partida ¡No! No hombre VAMONOS YA Yo me he puesto esta pared de globo, me gasto esta pared de globo por ti The Monster Rock VAMONOS VAMONOS Música VAMONOS VAMONOS A Que sera bueno Bueno, bueno, bueno Vamos a llorar Busta Ahí esta Ahora vamos a A PIC Vamos a darle una vuelta a PIC A ver cuanta gente hay Vamos a darle una vueltita a ver si vemos gente ahí Y nos peleamos Esta bien lento, me imagino que ahorita nos van a dar 4 headshots VAMONOS 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 ¿Como estas compa? AAAAAAA Cree que otra vez Jajaja Bueno, aquí estamos Bueno, ya estamos VAMONOS VAMONOS No, no, no Agarre algo Déjame tiro la escopeta de las balas que agarre La costumbre, carnal Yeeeen Jajaja En una posterior VAMONOS NHO Repartados Repartados TIE VAMONOS Asi weil Aver vamos a ver Vamos a ver Pero vamos a ver Pero vamos a ver Pero ni puedo gilear porque estoy lleno de vida Estoy lleno de vida No estoy gordo, estoy lleno de vida Ay, no, no se puede Bueno, esto no, de todas maneras no hay que gastar gile en a lo wey Porque aquí no tenemos casi nada Ya quedan 18 ¿Un botiquín? Sí, mejor vámonos No, 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 no vale la pena arriesgarnos Ahorita lo hacemos en la sala, va, wey Sí, se las va a ir a... Buena, buena Buena Está muerto, está muerto ese Está muerto, está nada, ¿eh? Buena Buena, buena, buena Uy, pero estoy gastando balas a lo wey Me quedan 30, ¿eh? Acá hay otro Buena, buena, buena No pueden lootearlos, así que... No, 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 no ¿Muerto ese? Ok, qué bueno que no gastemos balas No looteen, no looteen, no looteen, chavales No looteen Vámonos ya Vámonos ya, vámonos ya Vámonos ya Ya, 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 ya Múdanse, múdanse Déjame gilear rápido ¿Cuántas balas te quedan? Bueno, no Intenten usar los menos botiquines que puedan Si tienen EP Mejor esperen a que el EP los regenere Acá hay más gente, ¿eh? Acá en... En... Ah, yo ya me estaba yendo Vamos, que sí se puede Sí Come on Ok, go Creo que está atrás Acá está, acá está Ojo Gracias, amigo Brian Yo sé que te encantan, chiquilla No sé qué sin compil para el video ¡Osh! ¡Eh! Ahí hay uno, ahí hay uno, Tina 285 Tenemos que... Usar las balas Ahí es un bot Pobrecito ¡Aaah! Mátalo ¡Déjemelo! No, no quería matar yo Buena, buena, buena Ahí hay gente en... En... En 330 Ahí está Buena No me lo hice, lo maté No tenía miedo Aquí hay uno en... 15 Creo que nos están saliendo bots ¿Quién de aquí es? Bronze Güey, aquí atrás hay otro ¡No! Aquí, aquí, aquí ¡No! ¡No! Lo dejé una bala Mátalo, mátenlo rápido Está una bala, está una bala Yo no tengo balas yo, ¿eh? No, hay un MP40 No, 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 no Go, 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 go No, güey Mentiroso Me dijiste que estaba una bala ¡No! No, ya se me acabaron las balas Ahora sí Está todo en tu mano Salí corriendo Salvate, salvate, salvate Corre, 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 corre ¿Pero qué voy a hacer si ya no tengo balas? Ah, no, sí tengo healing Sí tengo healing Sí tengo healing Corre, corre Salí, salí, salvate Pero sí tengo healing Pero no tengo balas ¿Qué pedo? Dale, mata a noobs ¡No! Agarra balas, agarra balas No puedo agarra balas No, es parte del reto Los voy a tener que matar con el puño Voy a intentar ir a zona y aguantar lo más que pueda Y si puedo matarlos al puño Lo voy a intentar matar al puño Y todavía me quito vida No, tampoco te quito No, quedan dos Queda uno Queda uno Queda uno vivo nada más Wey Queda uno, chaval No podés, no podés No, tengo el desierto Queda uno por la tormenta ¿Te imaginas que se muera por la tormenta? Como un gilipollas Pero está aquí la zona, ¿eh? Voy a ir a la zona La cabezona Éste te alcanza Sí, me voy a quedar aquí ¿Alcanzo a ir atrás de esa madre? No, está fuera ¿Te imaginas que la gano? ¿Te imaginas que lo espero aquí? Y viene el vato y le doy así ¡Pum! Ahí se muere ¿Qué? ¡Uno de vida! ¡Tengo una de vida! ¡No! Tengo una de vida No, chaval No, estás muy muero Muérete por el borde Suicídate, por favor Hazme el favor ¿De dónde? Me salió a mi Dios la pajarita Pero ni él ya te sale ¡Ay, no, no, no! ¡Salí de ahí! ¡Mira el borde! Se moría por el borde ¿Te imaginas? Uy, una balita más Y ya valí pilín Está atrás de esa cosa Voy a esperar a que se quede ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡Ey! ¿Cómo llegó ahí tan rápido? ¡Oh, my God! ¡Tú estás literal a uno de vid! Tienes que subir ahí y si así No, 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 no Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo ¿Dónde va a ir? No, él cree que debes Que debes estar a 100 de vida Sí, es que él cree que voy full ¡No, no! ¡Aguerra, agerra, agerra! No, no puedo ¡No puedo agarrar nada! ¡Corre! 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 Me hubiera muerto con el borde ¡No! ¡Ay, Gigi! ¡Ay, Gigi!